A ver, 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 lo que se viene hoy, cuidado, cuidado porque... cuidado ¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo están? Yo soy Memo, el hermano mayor de este canal de hermanos llamado Lesman Bros Y el día de hoy estoy muy feliz, muy contento como podrán notar y es que quiero traerles algo diferente, algo distinto a lo que han estado acostumbrados a ver aquí en nuestro canal Y es que quiero que reaccionemos juntos a este nuevo gameplay que mostró Sony, del nuevo The Last of Us Parte 2 Así que nada, esto va a ser muy simple, muy sencillo, a medida que yo les vaya enseñando lo que mostró Sony en este nuevo gameplay Yo les voy a ir dando mi opinión también sobre el gameplay y lo que pienso que nos puede traer este nuevo The Last of Us Parte 2 Así que vamos a verlo ya, por favor A ver, aquí ya estamos entonces con algunas escenas que mostró Sony justo antes de mostrar el gameplay como tal Algunas escenas son repetidas de otros trailers que ya había mostrado anteriormente Y por eso no las voy a colocar acá en el video Pero sí algunas escenas que me parecieron bastantes interesantes Tampoco voy a poner el sonido por si acaso, no vaya a ser que nos tiren el video por contenidos con derechos de autor Pero no se preocupen que el gameplay, el gameplay que mostraron ahí sí lo voy a poner con sonido Solo que esto, como tiene la voz de Neil Druckmann, que es el director del juego, narrando lo que está sucediendo No sé si me vayan a tirar el video por contenido de derechos de autor Así que bueno, es lo que hay Prefiero no arriesgarme Y a continuación van a ver la escena que a mí me pareció bastante interesante En esta escena podemos escuchar a Joel teniendo un diálogo No sabemos quién es Pero él aquí lo que cuenta es que él lo único que tenía que hacer era llevar a Ellie a las luciérnagas Al hospital, ¿se acuerdan? En el primer juego Y ellos supuestamente iban a desarrollar una cura El único problema es que iban a matar a Ellie Y eso fue el final del primer juego Entonces, acá Neil Druckmann nos cuenta Que The Last of Us Parte 2 retoma las aventuras de Joel y de Ellie Años después del primer juego De hecho, ahí podemos ver el pueblo de Tommy Que se llama Jackson Wyoming Pero bueno, yo siempre lo conocí como el pueblo de Tommy desde el primer juego Y bueno, acá nos cuentan que acá Ellie tiene 19 años Es decir, han pasado aproximadamente 5 o 6 años después del primer juego Ahí tenemos a Dina Ya sabemos que este personaje se llama Dina Y la verdad es que está bastante interesante todo lo que muestran De hecho, dicen que el pueblo de Tommy, el Jackson Wyoming Ha crecido tanto en población que es hasta autosustentable El problema es que algo pasa Nos cuentan en el tráiler que algo pasa Alguna invasión de enemigos, asesinatos, muertes, no lo sabemos Que hace que Ellie salga del pueblo a explorar y a buscar venganza A investigar a ver qué es lo que está pasando Entonces, ya acá podemos empezar a ver escenas del juego Ya esto es escenas de escenarios que vamos a poder ver dentro del juego Se dice que vamos a poder estar en distintas partes de Estados Unidos Pero que este tráiler lo que nos muestra es que nos vamos a enfocar en Seattle De hecho, miren los escenarios con el detalle Los edificios, los rascacielos Mejoraron muchísimo el detalle de muchas escenas, los colores Así que yo creo que va a estar bastante interesante Explorar todo el mundo que nos va a traer este juego Porque lo que dice Neil Druckmann es que es enorme La cantidad de escenarios que vamos a poder explorar Vamos a tener muchísima exploración y muchísima aventura Ahí anteriormente pudimos ver a Ellie en un caballo Yo creo que el caballo va a ser fundamental Porque dicen que los escenarios van a ser enormes De hecho, creo que es uno de los juegos más ambiciosos Si no el más ambicioso de Naughty Dog en ese sentido Miren los detalles de las autopistas rotas Los autos La vegetación que se fue comiendo, entre comillas, la ciudad, etc Y miren esas animaciones de saltos de Ellie Tenemos nuevas animaciones, nuevos movimientos Tenemos nuevas opciones también con esa cuerda Por ejemplo, vamos a poder hacer rappel Nos vamos a poder balancear O sea, va a estar bastante interesante en cuanto a nuevos movimientos Porque ni siquiera eso con Joel lo podíamos hacer Así que yo creo que va a estar genial en ese sentido ¡Un momento! A ver, es evidente que apenas salga el juego El mismo día inclusive voy a subir el primer episodio De lo que va a ser esta épica serie De The Last of Us Parte 2 Así que, si no te quieres perder ninguno de los capítulos Te gusta The Last of Us Jugaste el primer juego Y quieres ver The Last of Us Parte 2 Aquí en nuestro canal Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que así no te pierdas ninguno de los capítulos Que vamos a subir de esta épica serie Ahí miren lo que les decía El caballo va a ser yo creo que fundamental en este juego Para poder explorar todo lo que nos ofrece en juego En cuanto a escenarios En cuanto a mundo abierto Lo que nos cuentan es que muchas de las calles de Seattle Van a estar inundadas Así que va a ser necesario usar un bote No sé si el bote lo vamos a tener que hacer nosotros Construir nosotros O ya va a estar disponible para nosotros Solamente para que lo usemos Acá está otra parte muy interesante Y nos cuentan que van a haber dos facciones enemigas Y una de ellas es el Washington Liberation Front Que es un grupo miliciano Que se hizo con armas de militares Y que lucharon en contra de la militarización de Seattle En ese momento Entonces están muy bien armados Muy bien entrenados Y cualquier persona que se acerque a su territorio Porque son muy territoriales Obviamente los van a... También está el otro grupo Que se llama los Serafitas Y esta gente es bastante particular O sea, son muy sigilosos Utilizan armas sigilosas Están bien entrenados También son muy territoriales Y bueno, por supuesto que el que también se acerca a su territorio Los van a asesinar También se les dice los Scars Porque voluntariamente se hacen cicatrices en la cara También se les identifica por eso Bueno, y a lo largo del juego Nos cuentan que vamos a tener distintos tipos de infectados Ahí está el gordito que siempre hemos conocido El gordinflón Están los que se han infectado recientemente Los corredores Van a estar también los chasqueadores Los stalkers O los que son sigilosos Que son los que se esconden así Y de repente salen de la nada para acosarte Esos son los sigilosos Y presentaron un nuevo infectado también Que yo creo que va a estar bastante interesante Interefante Que es ese que ven ahí Es como un gordinflón Pero tiene como una especie de armadura con esporas Y que se te acercan Y expulsan esas como esporas Y eso quema a los enemigos Y según entiendo Estos que ven ahí Lo que les contaba Que tienen esa armadura Y que se acercan Y expulsan esas esporas Que queman a los enemigos Se llaman tambaleantes Y además nos cuentan Escuchen ahí Además nos cuentan Que los nuevos infectados Y los más letales Vamos a tener que esperar a jugarlos Para descubrirlos Esta parte me pareció Muy interesante también Y es que Bueno Como les comentaba antes Tenemos nuevos movimientos Nuevas formas de Encarar a los enemigos también Ahí podemos ver Nuevas animaciones De movimientos De él Y de cómo pelear Cómo dispara Cómo se enfrenta A los enemigos Y hay algo en particular Que me pareció Muy curioso Creo que viene justamente Después de Matar a este tipo Acá bueno La típica Que le lanza El ladrillo Directamente Para bueno Para ahorrar balas Eso va a estar bastante interesante Pero miren este Podemos escoger Tener a enemigos Amenazados como escudos Y aprovecharlos Para poder Defendernos de los otros Que están Enfrente nuestro Y bueno La verdad es que está Increíble Esta nueva manera De Ellie De luchar Porque bueno Ya vemos a Ellie Un poco más adulta Y también nos cuentan Que durante la aventura Ellie no va a estar sola ¿De acuerdo? O sea Siempre va a tener Algún compañero O eso es lo que nos dicen A lo mejor van a haber partes Que obviamente Si vamos a estar sola O solos Y que estos compañeros Que están A nuestro lado Y que nos apoyan Nos van a apoyar también En las batallas Así que va a estar Bastante interesante eso Esta parte me pareció Brutal Durante la historia Vamos a encontrarnos Muchas veces En momentos En el que nos vamos A ver enfrentados Algunas de las facciones O sea Enemigos humanos Pero además También van a haber Enemigos Que son infectados Entonces Lo que nos dicen Pudieron ver ahí La interfaz Como de las armas Y todo eso Está diferente también Así que yo creo Que va a estar Bastante interesante Pero fíjense en esto En ese cuarto Había infectados Y aquí podemos ver Ese grupo de humanos Que están tratando De luchar contra Esos infectados O sea que La manera En la que vamos A poder luchar Contra los enemigos Es yo creo que No infinita Pero bastante amplia Y yo creo que Probar esas distintas formas Durante nuestra aventura Va a estar Muchísimo más Que interesante O sea Vamos a poder elegir Si enfrentarnos A todos De una Tanto a los dos grupos Como los infectados Y los humanos O si lo podemos Hacerse enfrentar Entre ellos Y que esto haga Que bueno Disminuyan sus fuerzas En esos enfrentamientos Y luego después Nosotros Encargarnos de ellos Y aquí estamos Dentro del gameplay Extendido Esta escena de gameplay Extendido Que mostró Sony de The Last of Us Y bueno Aquí ya está Eli En una de las zonas Que me imagino Que vamos a explorar Y la primera sorpresa Que nos llevamos es ¡Ey! Eli sabe nadar Se ve que en el transcurso De los años que pasaron Entre el primer juego Y el segundo De alguna u otra manera Aprendió a nadar Entonces La verdad es que está Muy 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 interesante eso Y bueno Aquí podemos ver a Eli Me imagino que buscando pistas Buscando ahí a gente Que le pueda dar respuesta A lo que pasó En Jackson, Wyoming Que es el pueblo Me imagino Estoy especulando Y miren esta parte Aquí podemos ver a Eli Acercándosele por detrás A este enemigo Levanta las manos El pez se evita Está buscando a Nora Eli Pero no sabemos Quien es Nora Está bastante interesante De verdad Esta especie como de cameo O de esta Uy Creo que Creo que Creo que estás muerta bro O esta especie de aparición O homenaje U homenaje Al Al psvita La verdad es que Nice Aquí podemos ver a Eli Y miren Este es el sistema De crafteo Se acuerdan del Del primer juego Ahí crafteó Un silenciador Para el arma Y miren como puedes utilizar Todo lo que tienes A tu alrededor Para ser Sigiloso Como sabemos Han pasado muchos años Desde la infección Y la naturaleza Ha tomado por supuesto Su lugar ¿No? Entonces puedes utilizar La maleza Para poder Mantener el sigilo Y ahí Eli se le acerca Por detrás Al tipo La verdad es que Bastante real Se ve todo Y ahí bueno Utilizando el sigilo Pudo Eliminar A ese enemigo Entonces pueden ver Que hay muchísimas maneras De como Enfrentar a los enemigos Cada partida Es diferente Ahí Usó el silenciador También para que No se No se escuchara Sin embargo La descubren Entonces ahí Como el mundo Es grandísimo Puedes explorar Y si te descubren Mira ahí Ahí está el sistema De crafteo de nuevo Mejorando ahí El palo que acaba De agarrar Y crafteando Una molotov Entonces ahí Ya el jugador Puede escoger Que hace Si sigue enfrentándose A los enemigos O escapa Y trata de Esconderse Y volver A atacar Pero desde una Posición Mucho más Estratégica Así que Cada partida Es diferente Cada jugador Juega de una manera Diferente Así que Va a estar Bastante Genial Se ve también Que esta zona Va a ser bastante Extensa Y miren ahí Como puedes escoger Si luchar con el arco O con la pistola Con el silenciador O sea Vas a tener Muchas opciones Igual que en el primer juego También existía el arco Pero acá Yo creo que va a tener Un uso desde el principio Cosa que va a estar Bastante interesante Just like that Entonces Claro Estas son las típicas Partes que van a ser Muy extensas Y que uno puede escoger Cómo ir avanzando A medida que Vas eliminando A enemigos Ahí Eli Agarró el cargador Del arma También ahí está El sistema De las distintas armas Que vamos a ir teniendo Así que va a estar Bastante interesante No creo Que esas sean Todas las armas Que vamos a poder utilizar Durante el juego Me encanta también Me quedé sorprendido Con la capacidad De reacción De los NPC Ahí se Ahí se murió Un compañero Entonces ella va a ver Qué pasó Ahí miren Agarramos Boom Esto va a estar La verdad es que Quedé sorprendidísimo De verdad Y bueno Ahí cada jugador Va a ir decidiendo Cómo acabar con los Con los enemigos Y bueno Hasta ahora Lo que hemos visto La verdad es que Está bastante interesante No sé Con qué más Nos pueda sorprender Este juego Estoy casi seguro Que los spoilers Todo lo que se filtró Al final Eso da lo mismo No es lo mismo Vivir la experiencia A través de spoilers O de cosas Que te vaya contando La gente Que vivir El juego Al final Jugar un videojuego Es una experiencia Así que Bueno Solo para que sepan Yo no me he spoileado nada No sé nada De lo que va a pasar El juego Esta es una de las primeras Cosas que veo Sobre The Last of Us Porque ya la ansiedad Ya me ganó Pero Lo que les digo O sea Jueguen Jueguen el videojuego Jueguen a The Last of Us Parte 2 Sobre todo si jugaron El primero Porque Yo creo que va a valer Muchísimo la pena Además que ya se sabe Que mucho de lo que se filtró Se malinterpretó Así que Cuidado Y ahí está Nora Y aquí Ya va terminando Lo que se mostró De este nuevo Gameplay Extendido Que mostró Sony Sobre The Last of Us Parte 2 Mostrando ahí Todas las mecánicas nuevas La nueva Interfaz Donde Donde puedes craftear El cambio de las armas Todo está nuevo Y se ve bastante bonito La verdad Eso hay que admitirlo Además bueno De obviamente Los nuevos escenarios Que se ve bastante Bonito También A ver Nora ¿Quién eres tú? Pon eso abajo Por favor ¿Quién es esta persona? ¿Quién será? Yo no lo sé ¿Me recuerdas? Uy Sí ¿Me recuerdas? Y así termina El gameplay extendido The Last of Us Part 2 Claro que sí Y bueno brothers Esa fue nuestra primera Video de reacción Para el canal Espero que les haya gustado Muchísimo Si es así Déjense un like Bien enorme Que yo lo vea Y comentenme Acá abajo en los comentarios Qué opinan del juego Qué opinan del gameplay Que mostró Sony Cuáles son sus teorías Qué creen que va a pasar Comentenme Que yo los voy a estar leyendo Y los voy a estar contestando A todos Y bueno Y obviamente Los dejo invitados A que se suscriban Aquí abajo Que es totalmente gratis Y apoyan muchísimo Al canal Y además Si activan la campanita No se van a perder Ninguno de los capítulos Que vamos a estar subiendo De esta épica serie De The Last of Us Parte 2 Aquí en nuestro canal Yo soy Memo Lesven Bros Nos vemos en el próximo video Chicos Los quiero mucho Hasta luego Cuídense Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.